¡Ahí está Puerto Rico! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¡Te veo, yo te voy! ¡Te digo hasta ahí te sonar! ¿Cómo lo dicen? ¡Como dejamos! ¡Y pa' carajo te mandé! ¿Cómo lo dicen? ¡Y de mi vida te saqué! ¡Yo te saqué! ¡Ustedes no traen en Puerto Rico! ¡Y de vos te! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¿Cómo lo dicen? ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! 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 ¡Como 알ándote! ¡Hazaje nos vemos en ahora! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¡Hazaje a nuestro deseo! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¡ini pone capo, ¿qué cuando他是 tracks de la luz! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¡A la mano arriba, Puerto Rico! ¡Gracias!